¡Vaya tela! Un gran brazo moreno con púlseras de agua. ¿Dónde andas? Me tenían para arriba y para abajo, desquiciada. Ay, cariño, pero qué mal trago ha pasado. Tienes que estar aquí, en los festivales. Claro, contigo. Esta noche hay que ligar, ¿eh? Ay, a ver si es verdad, cariño, qué falta me hace. ¡Qué guapísima! No vale, me dejáis todas, mira, yo con mi vestidillo. No, pero es muy guapa. Ya, pero no vale. Porque no vale. Porque no. Es que sí, hombre, porque no vale. La verdad es que venir a Málaga es una maravilla siempre. O sea, hay mogollón de público y nos quieren un montón y siempre con muchísimo cariño y con esa gracia y este sale lo que les caracteriza. Te veo más guapa que nunca. Sí. No sé si es el embarazo, que es lo que es, pero estás espectacular. Puede ser que estoy llena de vida por dentro. Tenéis la misma generosidad que tenía tu abuela, por ejemplo. Es que mira, yo creo que viniendo de donde venimos, que es de mi abuela y de mi abuelo, no es que nos hagan sombra, es que son dos palmeras muy grandes. Entonces, por mucho que nosotros crezcamos, nos hagamos mayores, podemos ser palmeritas, pero nunca vamos a llegar a serlo las flores. Entonces, si vives con eso y lo aceptas, pues ya que te echen lo que quieran. Yo te veo, pero de punto en blanco, estupendo que te veo. Qué maravilla. Esa sonrisa que me vistes siempre, que es lo mejor. Eso es lo único que tengo, la sonrisa. Que es lo que me abre las puertas. Eres una chica muy lista, cariño. Voy a comprar una buena botella de vino, verás que vamos a tener mucho que hablar. Está guapísima. Muchas gracias, igualmente, mi vida. Estoy feliz. Claro. Esto, hombre, que estoy, que vengo yo, que no entro en mi pecho, vamos. Mira, 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 mira. ¿Qué has dicho? Que está muy guapo. Que está mucho más guapo que va para ahora. Y viva Málaga. Y otras también. ¿No dirás? Gracias mucho que no te veía. ¿Verdad? Dame un besito, por lo menos. ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo guapísima. Gracias. Con tanta pedrería, tanta flecha. Con ese levante de alfombra roja. Málaga se lo merece. Se lo merece, por supuesto. Y un festival como este, claro. Te veo muy contenta, muy feliz. Me imagino que ya... Muy contenta y muy feliz. ¿Sabéis que yo me llamo Omar Torres? Ah, ¿no? Ah, pues yo tengo el mismo apellido. Ah, muy bien. ¿Algo me tiene que tocar? Muy bien. Dale saludos de nuestra parte. Muy bien, venga, gracias. Es que, claro, se tiene que Mar Torres ya está encantada. Y con esto cerramos el reportaje de hoy. Me he quedado prendida. Adiós, guapo. Adiós, reina.